¿Qué va muchachos? ¿Compadre George? ¿Qué más? Cristian, por favor, necesito este informe corregido para las 3 de la tarde. Pero, pero, ¿cómo así compadre? ¿Y entonces usted no va a ir al crematorio de su señora suegra? No señor, primero el trabajo, luego la diversión. ¿Qué pasa desde el momento? ¿Qué pasa desde la diversión?